Bienvenidos a Dibuja con André Chim. Yo soy André Chim y ¡vamos a dibujar! Bien, ahora vamos a ver cómo podemos hacer un poco más interesante nuestros personajes, simplemente variando un poco las dimensiones de las formas, ya sea en la cabeza, el cuerpo o los pies. Vamos a ver. Bien, esta técnica consiste en dividir a nuestro personaje en tres partes iguales, una para la cabeza, otra para el cuerpo y otra para las piernas. Y la idea es cambiar el tamaño de esas partes para ver las diferencias y las variaciones que nuestro personaje puede tener. Acá vemos este robot básicamente con las mismas dimensiones en sus tres partes. Pero, ¿qué pasa si empezamos a jugar un poco con ellas y a cambiarlas? Vamos a ver cómo este simple robot puede tornarse de varias maneras diferentes y también nos puede contar historias diferentes, simplemente cambiando sus proporciones. Acá, en una hoja nueva, lo que empiezo a hacer es con una barra de pegamento, empezar a pegarle estas nuevas partes con sus nuevas dimensiones. Terminado el primero, decido hacer otro, también cambiando las proporciones de la cabeza, el cuerpo y las piernas. ¿Puedes notar ya alguna diferencia entre estos dos personajes? Aquí comienzo a hacerle los detalles de los ojos, el cuerpo y las piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá vemos cómo partiendo del mismo robot y cambiando las proporciones de la cabeza, el cuerpo o las piernas, podemos lograr otro tipo de personajes o con otra historia. Por ejemplo, el de la izquierda parece ser un poco más activo que el de la derecha. El de la derecha parece ser un poco más fuerte y comelón, por ejemplo. Ahora analicemos la diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, el primero tiene una cabeza más alargada o más ancha, y la cabeza del segundo es más corta. Si vemos ahora los cuerpos, el cuerpo del segundo es mucho más ancho que el del primero. Y las piernas. Las piernas del primero son mucho más largas que aquellas cortas en el segundo. La idea de este ejercicio también es experimentar y ver qué otros personajes se pueden lograr. Esto, al final lo que hace, es que nuestros personajes cuenten una historia aún más fuerte y puedan transmitir mejor las emociones que queramos que ellos transmitan. Bueno, mi gente, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y hayas rayado muchísimo. Si te gustó el video, porfa dale like y suscríbete. También sígueme en mis canales y en mis redes sociales. Así, juntos, podemos inspirar a más y más gente. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!